¿Velasco debería salir del ministerio? En los corrillos del Pacto Histórico se asegura que, si la agenda legislativa del gobierno continúa rumbo al archivo de los proyectos principales de reforma, el titular de cartera saldría. ¿Paso al costado? En los corrillos del Pacto Histórico se asegura que, si la agenda legislativa del gobierno continúa rumbo al archivo de los proyectos principales de reforma, se debería pensar en si el presidente Petro debe mantener en el Ministerio del Interior a Luis Fernando Velasco. Para algunos dirigentes y parlamentarios de la coalición de base oficialista, Velasco es el encargado de los temas políticos y su principal termómetro es la productividad parlamentaria. Incluso se trajo a colación que el anterior ministro, Alfonso Praha, salió del cargo cuando se rompió la coalición con la U y los conservadores, lo que trabó el futuro de las reformas a la salud, pensiones y laboral. Que lo diga en la mesa. Muchas reacciones a lo advertido ayer por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda en torno a que, como lo han informado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, y como lo hemos corroborado en nuestras propias visitas, la situación en Arauca se ha tornado de alto riesgo para líderes sociales, firmantes de paz y para la población civil en general. Hago un llamado a los grupos armados a respetar la vida en ese departamento. Para algunos parlamentarios Cepeda, al ser integrantes de la delegación gubernamental en la negociación con el ELN, debería poner esa exigencia como tema prioritario en la mesa con esa guerrilla, la principal victimaria de los adoptantes. Preparativos no se detienen. Y hablando de los integrantes de la mesa de negociación con el ELN, ayer José Pérez Lapauri, presidente de PEDEGAN, también se refirió a la crisis de seguridad en el país y a las irregularidades en que incurren los grupos armados, que están en proceso de paz con el gobierno. Muy grave esta noticia. Es increíble que continúen los preparativos para la inauguración de una institución educativa en Caquetá, en homenaje a uno de los comandantes más sanguinarios de las FARC. El terrorista alias Gentil Duarte, advirtió el dirigente gremial. Buen empujón. Se le preguntó a un parlamentario de la oposición cuál podría ser el impacto en la marcha contra el gobierno. Citada para el 21 de abril de la polémica decisión de la Superintendencia de Salud en cuanto a intervenir a la EPS Sanitas, la segunda más grande del país. Es un claro acto de irresponsabilidad y revanchismo político del gobierno porque se le va a hundir su reforma a la salud. Pero también es un buen empujón a la marcha del 21 de abril, porque ahora más gente saldrá a las calles para protestar contra la destrucción del sistema de salud. Precisó el congresista en charla off de récord con un periodista del nuevo siglo. La misma fuente pronosticó que le aseguró que por lo menos dos o tres de cada diez de los afiliados a Sanitas saldrán a las calles porque el gobierno le quiere meter la mano a su EPS, a sus medicamentos, a sus tratamientos, a sus citas médicas. La gente mide muy bien el servicio que le prestan y sabe que estatizar la salud no va a traer nada bueno.